El Perú es nuevo miembro de la OCDE. De ahora en adelante, nuestro país participará en trabajos de desarrollo junto a las mayores economías del mundo. Y para que nos precise justamente esta información, nos acompaña en estos momentos, ¿no? Carlos Anderson, presidente del CEPLAN. A que le damos la bienvenida. Claro. Muy buenos días. Me encantaría que el anuncio fuera exactamente así, ¿no? No es así. Perú aún no es miembro de la OCDE. No, Perú no es miembro pleno de la OCDE. No hay que explicar primero qué cosa es. ¿Qué es la OCDE? Exacto. Bueno, hagamos un poquitito de ejercicio, ¿no? La OCDE, literalmente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, no es un banco. No es el Banco Mundial. No es el Fondo Monetario Internacional. No dan préstamos. Es una especie de gran club de países amigos que tienen una característica en particular, que es la de ser de países de alto índice de desarrollo humano. Es decir, son los países que han atravesado por etapa de industrialización, que han logrado satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Son los países que nosotros conocemos como industrializados o en vías de institución. ¿Qué países están en la OCDE? Bueno, están todo lo que te puedas imaginar que tú quieres ir a visitar, como Suecia, Gran Bretaña, Francia... De la región. ...Estados Unidos. En América Latina, solamente México, desde el año 94, y Chile, desde el año 2010. Ya. Que son, digamos... México y Chile. México y Chile. Que son dentro de lo que significa este club de países amigos, medio desarrollados, desarrollados, etcétera, quizás los más pobrecitos, ¿no? Por eso es que en todos los análisis, comparativos, siempre están más o menos a la cola. Entonces, ¿qué se ha anunciado? Ok. Lo que se ha anunciado es lo siguiente. Entonces, la OCDE, este club, digamos, de países amigos, industrializados, de alto índice de desarrollo humano... Que se apoyan, se ayudan en sus políticas. Ah, claro. Ellos son los que intercambian mejores experiencias. O sea, hay una serie de beneficios. Pero quiero precisar qué es lo que se ha aprobado, ¿no? Entonces, esta organización tiene una serie de comités y es muy importante participar en ellas. Y el Perú ha venido participando como observadores en varios de ellos. Por ejemplo, estamos en el Comité Anticorrupción. Indecopy participa en uno por propiedad intelectual. El año pasado fuimos admitidos al Comité de Inversiones, ¿no? Y ahora nos ha admitido una entidad dentro de la OCDE que es muy importante, que es el Comité, el Centro de Desarrollo, ¿no? El Centro de Desarrollo, que es básicamente como el Think Tank, el tanque económico, de pensamiento económico de la OCDE, ¿no? Entonces, eso va a permitir que el Perú participe en esos estudios comparativos, ¿no? Por ejemplo, para saber cuál es el nivel de preparación ante el cambio climático. Ya. Entonces, la OCDE hace un análisis de entre sus países miembros, ¿no? Y países como el Perú, digamos, no lo consideraban ese tipo de estudio. Hoy en día el Perú va a participar plenamente. Sí, lo va a tomar en cuenta. Claro, va a participar plenamente interactuando, porque es un tema de doble vías, ¿no? Se necesitan dos para bailar el tango. Bueno, para poder hacer un análisis del Perú bien hecho, tiene que participar activamente el Perú. Entonces, estamos en eso. Ahora, esto es parte de un camino un poco largo, ¿no? Que nos debe conducir a que en algún momento el Perú tenga las características necesarias que hagan que este grupo de países industrializados, de alto desarrollo humano, diga, bueno, el Perú ya tiene esta característica, invitémoslo a ese país miembro, ¿no? Ah, ya. Entonces, todavía es un camino largo. Es un camino, sí, claro. Para que el Perú sea nuevo miembro de la OCDE, como se había titulado, ¿cuánto tiempo tendría que pasar? Bueno, es un poco difícil la de tiempo, pero yo imagino que unos tres, cuatro años mínimo y esto es. Ojalá que sea. Ah, no, no es tan sencillo, entonces. No, no es sencillo. Es como lo de la visa de Schengen o lo de la visa para Estados Unidos para que se elimine, es un proceso. Pero es un proceso que además también no es de carácter automático, hay que entender eso, ¿ya? A uno lo invitan. Uno puede estar muy lindo y tener todas las características necesarias, pero puede que te digan, bueno, no me interesa invitarte. Entonces, cuando es de... Pero lo importante realmente es el camino, porque en este camino... Ya hemos sido de un primer paso. Claro, pero además también este camino de preparación implica que nosotros nos miremos a nosotros mismos, digamos, ¿cuáles son mis brechas en infraestructura? ¿Cuáles son mis brechas en educación? ¿Qué es lo que me separa de esos países que son los más avanzados en el mundo? Y a través del intercambio de prácticas y experiencias, etc., el Perú va a ir caminando en ese desarrollo. De manera que en algún momento diremos, bueno, aquí estoy, estoy muy lindo, ¿me invitan? No me invitan, no importa, porque ya habría alcanzado yo de todas maneras ese grado de satisfacción para mis ciudadanos. Ahora, cuando dicen, con su ingreso, Perú participará en los trabajos del centro junto a las principales economías del planeta, así como con Brasil, Chile, Colombia y México a nivel de Latinoamérica, ¿eso está mal? No, lo que pasa es que países miembros plenos de la OCDE son Chile y México. Brasil también es un país observador, ¿no?, que participa en una serie de comités, pero como observador. Una cosa es ser observador y otra cosa es ser país miembro. Ah, ya, porque aquí mismo también dicen, ¿no?, la adhesión del Perú al centro de desarrollo, pero la OCDE no es un centro de desarrollo. No, el centro de desarrollo está dentro de la OCDE, es una de las entidades... Una, y el Perú ha accedido a eso. Ha accedido a eso. Ah, entonces, la adhesión del Perú al centro de desarrollo, que se suma a su ingreso al comité de inversiones en julio, constituye un importante paso que acerca al país al objetivo de lograr, en el mediano plazo, una membresía plena a la OCDE. Exacto. Ya, eso es otra cosa, ¿no?, pero aquí lo que se hace está es integrando uno de sus comités. Yo creo que el titular ha sido un poquito equivocado, ¿no?, ambicioso, pero ojalá que dentro de poco podamos ver eso, ¿no? Claro, lo mejor es premonitorio. Totalmente premonitorio. Yo estoy convencido de que Perú va a ser un país miembro de la OCDE en el momento en que podamos cerrar las brechas que nos separan todavía. Bien, muchísimas gracias a nuestro querido Carlos Anderson, presidente del CEPLAN, siempre colabora con RPP Noticias, muy amable. Muchísimas gracias por lo de querido.